Acaba de llegar la comitiva que acompaña al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en esta visita que hace a nuestro país, con la intención que tiene es para poder hacer el traspaso de mando de Santiago Peña. Aprovecha este momento para juntarse con Fernando Lugo, porque ellos son amigos y también coincidieron en sus diferentes presidencias para poder debatir sobre temas que competen a Paraguay y Brasil. Recordemos que el acuerdo Lula-Lugo se había dado en su momento para tener una mejor tarifa, un mejor pago de la concesión que hace la binacional Itaipú al Paraguay, entre algunas otras cosas que siempre se menciona cuando se hace referencia a Lula da Silva y también a Fernando Lugo. Acabaron de llegar en una gran comitiva, aproximadamente 10 vehículos, Javier, e ingresaron de forma directa por el portón central de la casa de Fernando Lugo, aquí en Lambaré. Entraron directamente ahí el equipo que está custodiando a Lula da Silva, está enfrente con sus diferentes vehículos, esperando a que esta reunión determine. Supuestamente esto duraría, digo bien, 40 minutos, nos mencionaban desde el equipo de comunicación de Fernando Lugo. No hay un ingreso para la prensa, pero sí compartirán imágenes para que podamos ver cómo se desempeña Fernando Lugo, cuál es el trato que tiene con Luis Ignacio Lula da Silva. Otras personas también acompañaron al presidente brasileño para ingresar aquí adentro y por fuera los demás funcionarios que se encargan de todo este operativo que está montado para que esto salga bien y se garantice la seguridad para Luis Ignacio Lula da Silva. Esto había iniciado supuestamente, o tendría que haber iniciado a las 18.15, sin embargo, porque el traslado también se hace un poco difícil, cuando la comitiva es muy grande, se retrasó un poco, van a iniciar ya seguramente, van a iniciar a hablar de cosas íntimas, de la amistad que tienen ellos dos, pero también de temas políticos que evidentemente es algo que los une bastante, porque tienen el mismo signo político, por así decirlo. Así que nosotros vamos a estar expectantes, supuestamente Jorge Queirey también está participando de esta reunión, el ex legislador podría hablar con nosotros para comentarnos un poco cuáles son los temas que abordan Fernando Lugo y Luis Ignacio Lula da Silva, Javier. Muy bien, gracias Diego, ahí está Imágenes, esa es la fachada de la casa de Fernando Lugo Méndez, expresidente de Paraguay, amigo de Ignacio Lula da Silva, cuyo mandatario de Brasil ya llegó esta tarde a Paraguay, y una de sus primeras actividades fue visitar a su amigo. Mañana participará del acto de juramento de Santiago Peña como presidente de la República.